Durante una semana, la Feria de Abril de Sevilla congrega diariamente a miles de personas en busca de diversión y a varios centenares que trabajan en las distintas casetas. Al objeto de proporcionar asistencia sanitaria a estas personas, Cruz Roja despliega un amplio dispositivo humano y de medios. Este dispositivo es un convenio que Cruz Roja Española, la Oficina Provincial de Sevilla, firma con el Ayuntamiento de Sevilla, donde se le da la cobertura sanitaria, lo que sería la semana entera de las fiestas primaveras y los dispositivos de la Real de la Feria, con el que contamos con un máximo de 11 ambulancias repartidas durante las franjas de la Real durante 24 horas. Contamos la colaboración con cerca de 95 personas que montamos este dispositivo, con voluntarios de la provincia de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba. Cruz Roja levanta un pequeño hospital junto al recinto de la Feria, en el que hay varias salas en las que se puede atender de manera eficaz a las personas con problemas. Este equipo trabaja con el Centro de Coordinación del Ayuntamiento, el 112, y las Emergencias Sanitarias del 061. En el Centro de Coordinación se reciben los avisos de incidencias y se movilizan los recursos necesarios. Este centro sanitario, que está abierto las 24 horas todos los días de la feria, es un constante ir y venir de ambulancias y de personas que necesitan atención. La mayoría de las intervenciones que tenemos aquí en el hospitalito son lipotimia, los días de más calor, intoxicaciones etílicas, muchos cortes y heridas y caídas. Lo habitual en años anteriores han sido entre 200 y 230 incidencias en un día. Queda mucha tranquilidad porque sabes que si estás en la feria, te pasa algo o vienes con niños, personas mayores, pues sabes que aquí la gente que trabaja en Cruz Roja le van a atender muy bien. Es muy de agradecer toda la labor que están haciendo la Cruz Roja y todo el equipo médico. El servicio de Cruz Roja en la feria se complementa con un punto de encuentro para niños y niñas perdidos. Este dispositivo de niños perdidos, un poco lo que pretende es reunir a niños y niñas que se han perdido con sus familiares. Mientras unas pulseras que ponemos a los niños y niñas que vienen a la caseta, un poco con su nombre y con el número del padre o la madre, estamos previendo que si el niño se pierde o por lo que sea, encontremos lo más rápidamente posible a sus familiares. La feria de abril ya ha terminado. Para el voluntariado y el personal de Cruz Roja han sido unos días duros y de intenso trabajo, pero como siempre, el esfuerzo ha merecido la pena porque gracias a su labor, los visitantes de la feria han podido disfrutar con más seguridad. Cruz Roja presta servicios preventivos en grandes actos y eventos donde se puede producir un riesgo previsible para la gran afluencia de público, como Falla, San Fermines, conciertos y otros eventos, donde vela por la seguridad de los asistentes.